Hola, bienvenidos. Yo soy Mariana Milleniveiro, soy ayudante de la segunda unidad académica de histología, embriología, biología celular y genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte de testículo y nos vamos a enfocar más que nada en las células de Sertoli, las células germinales de Leiding y Mioides. Como siempre aclaramos, estos vídeos buscan ser un complemento adicional que faciliten el estudio de la materia. Bajo ninguna circunstancia reemplazan la bibliografía oficial. Bueno, los objetivos de este vídeo van a ser distinguir las distintas poblaciones celulares del parénchima testicular y sus características, reconocer las diferencias morfológicas de las células y su localización. Y por último, entender las funciones generales que cumple cada una. Bueno, comencemos con los túbulos seminíferos. Bueno, para empezar nos vamos a ubicar en el órgano y si vemos el esquema de acá a la izquierda, vemos que representa un corte de testículo. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en esta región de acá, que sería el parénchima de la glándula. Estas ilustraciones representan justamente los túbulos seminíferos, que si lo vemos en un corte histológico como este, vemos que tenemos cortes longitudinales de los túbulos seminíferos y también cortes transversales. En esta imagen de acá podemos observar una porción de un túbulo seminífero con su luz central hacia la izquierda de la imagen y acá nos vamos a enfocar en las células de Sertoli, que son esas que están marcadas con los círculos. Ahora, nosotros vamos a poder observar solamente su núcleo, que tiene una forma más bien triangular o medio piramidal también, que tiene una vasofilia bastante pálida. Y dentro de ese núcleo podemos ver el nucleolo, que es muy evidente. Ahora, estas células tienen una morfología más bien cilíndrica alta, van a lo largo de todo este epitelio, pero algo importante es que no se dividen. Las células de Sertoli cumplen muchísimas funciones. Son muy importantes estas células, pero bueno, vamos a nombrar algunas de ellas. En primer lugar van a mantener la espermatogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser las encargadas de controlar el desarrollo de las células germinales desde sus estadios más iniciales hacia los más maduros, como por ejemplo el espermatozoide, que es el estadio más tardío, que estaría en la luz de acá. Por ende también van a regular el movimiento de las células germinales desde la porción más basal, más periférica del túbulo, todo a lo largo del epitelio hacia la luz central. Entonces podemos decir que no sólo son el soporte estructural de las células germinales, sino que también son el soporte nutricional. Se van a encargar de administrarle todos los nutrientes necesarios a las células germinales para que puedan desarrollarse correctamente y también se van a llevar todos los desechos metabólicos. También por otro lado van a conformar la barrera hematotesticular, que es un tema sumamente teórico, así que no lo vamos a desarrollar acá, pero es muy importante que lean de este tema. Vemos acá un esquema de una célula de Sertoli, donde esta región sería su región más basal, y hacia superior tenemos su región más apical, la que estaría en contacto con la luz del túbulo. Tiene una morfología más bien cilíndrica y es muy alta, y además tiene estas prolongaciones citoplasmáticas que le dan este aspecto tan irregular. También entre estas prolongaciones citoplasmáticas van a estar sostenidas las células germinales. Ahora, continuando con las funciones de las células de Sertoli, podemos decir que fagocitan a las células germinales anómalas, que por alguna razón no pudieron completar su desarrollo. También van a producir el líquido testicular, el cual va a bañar a todos los espermatozoides, justamente en la luz del túbulo, y también van a sintetizar, por un lado, la proteína fijadora de andrógenos, la cual va a mantener altas concentraciones de testosterona, que es justamente fundamental para las células germinales. Ahora, por otro lado, también sintetiza hormona antimielleriana, la cual promueve la regresión de los conductos de Müller, y por otro lado va a producir inhibina, que a modo de feedback negativo va a disminuir la liberación de hormona folículo estimulante en la hipófisis. Pasamos entonces a las células germinales, y acá tenemos un resumen de la espermatogénesis, con los distintos estadios que podríamos llegar a ver en un preparado histológico. Entonces, empezando por las espermatogonias, que son el estadio inicial, van a ver que tiene esta morfología, más que nada. Estas espermatogonias se van a encontrar en la región más periférica de los túbulos, bien basal. Y fíjense que tienen esta morfología bien grande, su citoplasma muy redondo, el núcleo también muy grande, la cromatina bastante pálida. Ahora, estas espermatogonias van a sufrir mitosis y van a formar los espermatocitos primarios. Que si los observamos acá al microscopio, vemos que tienen una morfología distinta. Para empezar, algo que nos llama la atención es que el núcleo tiene como un aspecto atigrado, se dice, entre comillas. Como que la cromatina se va a ir condensando, formando estos grumitos. Ahora, este espermatocito primario va a ser meiosis 1 y tendríamos los espermatocitos secundarios. Pero, ¿qué pasa? Es muy raro de ver un espermatocito secundario, ya que ni bien termina la meiosis 1, comienza la meiosis 2. Entonces, lo que vamos a ver más frecuentemente van a ser las espermatías tempranas o iniciales, que van a tener este aspecto, ¿sí? Fíjense, acá las tenemos. Acá tenemos una, acá hay otra, acá hay otra. Fíjense cómo la célula va achicando su tamaño, su citoplasma más que nada, y además su núcleo también. La cromatina se va a ir condensando cada vez más y más. Estas espermatides se van a ir diferenciando. Vamos a tener la espermatide tardía, que va a tener esta morfología. Fíjense, acá tenemos tres que están agrupaditas, acá hay otra, acá abajo también tenemos más. Y fíjense cómo su núcleo ya tiene una morfología muy distinta. Tiene como si fuera una gotita de agua, ¿sí? Y la cromatina está mucho más condensada. Y bueno, estas espermátides van a sufrir lo que se llama espermiación y se van a formar los espermatozoides, ¿sí? Que acá estarían sueltos en la luz del túbulo, que bueno, no están en esta imagen. Bien, nos vamos ahora hacia el intersticio testicular, por fuera de los túbulos seminíferos. Y vemos acá que tenemos tejido conectivo, bastante laxo. Y en el medio también vamos a tener estas aglomeraciones de células, ¿sí? Que pueden estar juntas, agrupadas, como acá, o aisladas, como acá. Estas van a ser las células de Leydig, ¿sí? Que si vemos, tienen una morfología bastante grande, ¿sí? Comparada con las células del tejido conectivo. Y además vemos que su citoplasma es bastante eosinófilo. Y si nos esforzamos un poquito, vemos que tienen inclusiones lipídicas, ¿sí? Esto es porque estas células tienen como función principal secretar testosterona, ¿sí? Y la testosterona es una hormona esteroide, ¿sí? Por ende, el precursor va a ser colesterol. Y por eso es que tenemos inclusiones lipídicas en el citoplasma de las células de Leydig. Antes de hablar de las células mioides, primero nos vamos a ubicar en esta imagen de acá, que tiene mucho aumento. Por empezar, acá arriba tenemos la porción más basal de un túbulo seminífero, con las espermatogonias. Y acá abajo también vamos a tener otro túbulo seminífero. Cada uno va a tener su membrana basal, ¿sí? Y ahora, por fuera de estas membranas basales, vamos a tener a las células mioides, ¿sí? Que van a estar rodeando a los túbulos seminíferos. Estas células van a formar entre 3 y 5 capas alrededor de los túbulos. Y son células contractiles, que van a estar encargadas del peristaltismo de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los espermatozoides, ni bien terminan su desarrollo, no son células móviles todavía. Por ende, necesitan que las células mioides los impulsen desde los túbulos seminíferos hacia el epididimo, ¿sí? Y otra función que cumplen las células mioides es que sintetizan el colágeno, ¿sí? Que justamente se corresponde a esta acidofilia bien intensa, ¿sí? Y acá estarían las células mioides, que podemos ver sus núcleos. Para ir cerrando, entonces, podemos concluir que el epitelio seminífero contiene dos poblaciones celulares, las células de Sertoli y las células germinales. Por un lado, las células de Sertoli cumplen un rol fundamental en la regulación de la espermatogénesis, como así también en la diferenciación masculina de las gónadas durante la embriogénesis. Las células de Leydig, por otro lado, producen testosterona, que es esencial para el desarrollo de las células germinales. Y por último, las células mioides están por fuera de la membrana basal del epitelio seminífero. Acá les dejo algunas preguntitas que apuntan más bien a lo teórico de este tema, ¿sí? En primer lugar, ¿qué compartimiento genera la barrera hematotesticular en el tubulo seminífero? ¿Qué estadios de las células germinales se encuentran en cada compartimiento? ¿Y por qué creen que es importante mantenerse parados de la sangre a los estadios más avanzados de la espermatogénesis? Bueno, si tienen alguna duda con este video, me pueden enviar un mail al correo que figura en pantalla. Y bueno, desde ya les agradezco por su atención.